Debido a que una prioridad del gobernador David Monreal es garantizar a la población servicios médicos de calidad mediante el cabal cumplimiento de los programas, hoy este esfuerzo rinde frutos y gracias al trabajo de la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con otras instituciones del sector, Zacatecas obtuvo el primer lugar nacional en vacunación infantil durante el primer trimestre de 2023. José Luis Díaz Ortega, director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, envió los resultados de la medición que esta institución realizó para evaluar los programas de vacunación en niños, que actualmente implementa el Gobierno de México en el territorio nacional. En la aplicación de vacuna BSG en niñas y niños menores de un año, Zacatecas alcanzó una cobertura del 99%, mismo porcentaje al que se llegó en la administración de la vacuna hexavalente, la cual protege a los infantes contra difteria, tosferina, hepatitis B, tétanos, poliomielitis, neumonía y meningitis. De igual manera, este estado tiene 99% de cumplimiento en las metas de vacunación contra rotavirus y neumococo en su segunda dosis, mientras que en el rubro de vacuna hexavalente para niñas y niños de un año se alcanzó el 99.4%. Otras vacunas que también forman parte de este esquema son la SRP, que protege contra sarampión, rubiola y paroditis, así como la DPT, indicada para la protección contra difteria, tosferina y tétanos, en las que también se alcanzó el 99%.